muy bien bienvenidos el día de hoy vamos a hacer papas fritas en el air fryer dos sabores vamos a empezar dos papas lemon pepper y sal un poquito de mantequilla en spray listo bueno empezamos con las papas a unos rápido rodajas ya sabes como si fueran chips rodajitas de papas y lo mismo vamos a hacer con las dos así no se deben de quedar así está y le voy a echar mantequilla en spray las volteo para que todas tengan poquita no mucha y con eso es suficiente en mi charola para el air fryer voy a hacer primero el lemon pepper puede ser ajo con sal cebolla en el chile de limón el sabor que tú quieras mira las acomodo todas y las baño con lemon pepper que a todas les caiga con eso es suficiente que te parece en la otra rejilla que tengo para el air fryer voy a acomodar el resto de mis papas con cuidado perfecto y la lleno toda en este caso de estas papas serán solamente sal listo sal así de fácil y vámonos al air fryer en este caso serán 425 grados centígrados por 18 minutos listo y está ramiro haciendo robando cámara como siempre bueno ya está listo va para adentro las dos y en este punto me voy a ir a cámara rápida listo llegó la hora de la verdad vamos a ver cómo están mira no más así más tostadas míralas abajo que no les dio tanto el calor están estas son las de sal perfectas vamos a cambiar la toma para ver cómo quedaron mira si están bronceadas perfectas un poquito de cápsula como no señor y vamos a probarlas y déjame decirte que están muy buenas éxito bueno creo que sería todo por este vídeo gracias